Para la polla, Gonzalvo Este día mi lirio rojo bien adornado Con una rosita blanca bien aparente Este día mi lirio rojo bien adornado Con una rosita blanca bien aparente Pero se metió el verano, va marchitado Por eso vivo llorando, viva la suerte Pero se metió el verano, va marchitado Por eso vivo llorando, viva la suerte Tan bonito, blanco y rubio como nació Adornado con rosita y gamincito Tan bonito, blanco y rubio como nació Adornado con rosita y gamincito Pero se metió el verano, va marchitado Por eso vivo llorando al verme solito Pero se metió el verano, va marchitado Por eso vivo llorando al verme solito Tan bonito, blanco y rubio como nació Adornado con rosita y gamincito Adornado con rosita y gamincito Tan bonito, blanco y rubio como nació Adornado con rosita y gamincito Pero se metió el verano, va marchitado Por eso vivo llorando al verme solito Pero se metió el verano, va marchitado Pero se metió el verano, va marchitado Por eso vivo llorando al verme solito ¡Sí, señor! Yo tenía mil lirios rojos bien adornados Con otra rosita blanca bien aparente Yo tenía mil lirios rojos bien adornados Con otra rosita blanca bien aparente Pero se metió el verano, va marchitado Por eso vivo llorando, va marchitado Pero se metió el verano, va marchitado Por eso vivo llorando, va marchitado Por eso vivo llorando, va marchitado ¡Vamos! 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 Bueno, y como les dije al principio Si la polla no los va a necesitar Se van ahí conmigo ahora Yo lo voy a contratar Así que, atención si se caigan conmigo